Tiene un modo singular de andar y atractiva ropa de vestir Me gusta mucho trasnochar y a lindas chicas seducir Tiene la sangre fría como el hielo y la mirada para inhibir Extravagante para sonreír y delicado para acariciar Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Tiene un modo singular de andar y atractiva ropa de vestir Me gusta mucho trasnochar y a lindas chicas conquista Por su forma peculiar de andar y sus detalles para convencer En la playa o en un callejón consigue siempre su satisfacción Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Mi amor es pegatoso, con un beso de arreglar Mi amor es pegatoso, con un beso de arreglar Mi me gusta más de noche y hoy que siento así Mi amor es pegatoso, con un beso de arreglar Trabajar de andar y atractiva ropa de vestir Le gusta mucho trasnochar y a lindas chicas seducir Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Soy un camaleón, un beso de seducción y cambio de color según la situación Soy un camaleón, soy un camaleón y cambio de color según la situación ¡Suscríbete al canal!